Buenas tardes, acá estamos en el campeón del siglo, este es el mensaje del brujo. Voy a decir a los dirigentes, a la gente de Peñarol, que cuando se creó Peñarol es para que fuese una familia, una unidad. Es algo que tiene que estar acá el mamá y no pelearse, ni los dirigentes ni la gente. Peñarol es una familia, es el pueblo de Peñarol, hay que unirlo. Aparte hay que jugar a los Peñarol, con dos alas bien abiertas, que las alas se abran y se cierran. Quiero la cesta, la cesta libertadora, es lo que quiere el pueblo de Peñarol, es mi gente, es mi pasión. Entonces sabélo bien clarito, esto es Peñarol y va a ser siempre Peñarol, con amor y matrítico Peñarol. ¡Es brujo! Si algún día te hice mal, perdóname nena y déjame entrar. Hace tiempo te engañé, pero ahora nena quisiera volver, volver a casa. Volver a casa, volver a casa, volver a casa. Volver a casa, volver a casa, volver a casa. Con el tiempo, volver a casa. No, no, no. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. ¿Cómo están esos choris? Espectacular. Impecable. Bien de bien. Bueno, vamos arriba. Bueno, gente, ¿de dónde vienen? De las 33. ¿Las 33? ¿Se vienen desde allá? ¿Desde allá tan lejos? A ver a Peñarol. Sí, de las canas. De las canas, no. ¿Cómo sale Peñarol hoy? No, las tenemos que ganen, que sea 1 a 0, pero que ganen. Sí, lo que sea. Sí, lo que sea. Bueno, vamos arriba a Peñarol, ¿eh? Vamos arriba a Peñarol. ¡Fuera! Peñarol. 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!